Cuando se da la famosa reunión de abastecimiento en el año 61, 62, para poder crear la libreta de racionamiento, era para organizar la distribución y era por un año, no era por más tiempo. Inclusive, si se acuerda, tú eras muy joven, la cuota de alimento que se garantizaba durante los dos primeros, por el primer año, era un pollo al mes, ocho libros de una libra de carne de regla. Jamás Cuba alcanzó ese nivel de abastecimiento en sus últimos... Bueno, nunca lo alcanzó, pero las condiciones de Venezuela son otras. En el problema de Venezuela, es un país que vamos a hablar, claro, es un país que tiene una economía colapsada, con una inflación muy grande, y yo pregunto, ¿los televidentes saben lo que es la inflación? Porque todo el mundo habla de la inflación, y yo le pregunto a este, bueno, la inflación no es nada más que el incremento de los precios, no se corresponde con los incrementos de los salarios, se aumentan los precios y los salarios no alcanzan el mismo nivel, y se va creando una situación de desabastecimiento por la inflación. ¿Y por qué en Venezuela le faltan la comida, la carne, el arroz, la harina o hacer las arepas? Bueno, pero ahí te voy. ¿Por qué falta? Vamos a hablar, claro. Venezuela es un país muy rico, extremadamente rico. Fíjate si es rico, que colapsado como está, mantiene a Cuba. Fíjate si es rico, que como está, mantiene a Cuba. Porque solamente pagarle, darle 160 mil barrigues de petróleo y diario, a 100 pesos que están en el mercado mundial, o 80, 90, lo que es diario, solo están dando 15 o 20 millones de dólares diarios, colapsados como está. Ahora, ¿qué pasa? Venezuela es un país que no produce, y como no produce, ha vivido eternamente de las importaciones. Venezuela es un país que no produce, vive de las importaciones. Tú sabes que la gente no lo sabe. Hoy, el país del mundo que más whisky importa es Venezuela. ¿Ustedes sabían eso? Un país que no produce, pero al no producir, no tiene clase obrera. En Venezuela no hay clase obrera. En clase obrera hay una clase media y una clase pobre. Y como el país está acostumbrado a depender de las importaciones, hace un año, dos años, en Venezuela se dio un escándalo, que se echaron a perder 180 millones de dólares en alimentos. Sí, yo recuerdo eso. Yo vi los videos, los almacenes, o tantas cosas. ¿Pero qué cosa es eso? Porque además es un país que está totalmente desorganizado. Porque es un país que está en una permanente, en una permanente discusión. Pero ellos no pueden comprar productos de los Estados Unidos. Los Estados Unidos no les ha cerrado la venta de productos. No, no, ellos pueden comprar en el mundo entero. Lo que pasa es que hay una situación muy real. En estos momentos, Venezuela, que tiene más de 23 mil millones de dólares en reservas de oro, que no se sabe dónde están, dice que están en el sótano de las mujeres en Cuba, tiene una deuda de más de 10 mil millones de dólares. ¿Qué pasa? Venezuela, el señor Chávez se dedicó a comprar en la América Latina un proyecto político. Compró la deuda externa de Cuba de 500 millones a Argentina. Se la compró para regalarse la Fidel. Oye, ha sido, ha comprado medio la deuda de Bolivia. Venezuela ha regalado el patrimonio nacional sin ningún tipo de control. Pero también Fidel Castro financió con el dinero que le llegaba de la Unión Soviética las guerrillas de América Latina, las fuerzas más cubanas. Pero ya lo dijiste, lo dijiste. Fidel Castro era el instrumento de la Unión Soviética. Oye, Fidel Castro le pasó una cuenta a la Unión Soviética. Gigantesca. ¿Tú sabes cuál es la cuenta a lo que le pasó a Fidel Castro a la Unión Soviética? Que la gente no habla. Que la Unión Soviética tuviera 90 millas de los Estados Unidos y una base militar. Eso equiparó todo el presupuesto de defensa de la Unión Soviética. 90 millas, una base militar. Y Fidel Castro le pasó la cuenta. Cuánto le debe Cuba a Fidel Castro, que ahora lo están condonando, 44 mil millones de dólares. Sin pagar el petróleo ni las armas. Cuba a la Unión Soviética, la vería. Sí, sí, Cuba a la Unión Soviética. A Rusia en este caso. A Rusia en este caso. No, que Rusia ya la dio por perdida. La Unión no necesita dinero. La Unión no necesita nada. Te voy a explicar una cosa. En el año 93, cuando se creó la autorización para el dólar en Cuba, que se decía que hacía falta de dinero porque la caída de la Unión... Sí, en el 94, fue en el 94. En el 94. Que la caída del dólar, la caída de la Unión Soviética habían suspendido esto. Cuando le presentaron el grupito de aquel momento a Fidel a autorizar el dólar, Fidel se negó rotundamente. ¿Por qué? Le decían, mire comandante, pero en estos momentos hay 23 mil gente presa por tenencia ilegal de dólares. Que está todo el mundo, porque además los diplomercados se están haciendo ricas con los extranjeros que son diplomáticos. Porque todo el mundo está... Mucho dinero está llegando porque la gente sabe que la familia está ahí. Y Fidel dice, mira, primero que todo, a mí no me interesa el dólar. ¿Por qué no me interesa? Porque el que reciba el dólar de los Estados Unidos, de sus familiares, va a vivir mejor que lo de un trabajador de avanzada o un médico que hace una operación cardiovascular. No me interesa. Porque a Fidel Castro lo que le interesa es el poder, no le interesa el bienestar de la población. Pero, oye, esto mejora a la gente, ¿no? Sí, pero fue cambiado de opinión, parece, ¿no? No, no cambió de opinión. Lo vencieron. Lo vencieron. Y dice él, no, pero es que hace falta... Él firmó la cosa porque a él no le interesa el bienestar del pueblo cubano, ni a Raúl Castro. ¿Y por eso se financiaba él tan el poder? Bueno, él tiene muchos mecanismos. Primero, la fortuna de Fidel no puede gastarla ni la de Raúl tampoco. Porque no es que sea una fortuna personal. Yo trabajé, acuérdate que yo trabajé con la revista Forbes. Fidel Castro creó su fortuna para, en caso, eso fue para los años 89, que cayera el socialismo, poder continuar la lucha en el mundo entero. Eso era la teoría de él y esa era una reserva. No de él. Era del partido, del gobierno, para poder continuar la lucha. Fidel Castro vive en la marrancia aristocracia. A él le importa poco si tú comes o no comes, porque la gente que se cree eso. ¿Tú crees que Raúl Castro está preocupado porque no llegaron los frijoles a la bodega? No, no le interesa eso. A ellos le interesa la permanencia del poder. Y mientras más pobres, más seguros están ellos en el poder. Yo no he visto a nadie en el mundo que se haya revelado un problema político-social porque no llevo la comida. ¿Tú conoces algún caso en el mundo? No. No, a nadie se ha revelado. Los problemas, mira... Pero ahora le está entrando dolor a la gente porque los cubanos andan las emisiones... La mayor cantidad de dinero que está entrando a Cuba se dice, hay informes, reportes... ¿De quién? Que son de los emigrados, que hay tan más dinero que lo que financia Venezuela. Yo quisiera ver de dónde salió eso. Pero esos informes me hablan, digo, ¿dónde fuentes? Salió primero que todo, en Venezuela llegan 160.000 barrios de petróleo diario. Y tú vives en Miami igual que yo. ¿Tú crees que en Miami pueden mandar 10 millones de dólares diarios para Cuba? Dime quién. Dime quién. 10 millones. Porque si se hablan de 3.000 millones que se manda a la remesa, son 10 millones diarios. Y más lo que cobra la mula, que te cobra 15 o 20%. Eso es fantasía. Lo que sí hay una realidad. El gobierno cubano maneja mucho dinero, mucho dinero de fuentes desconocidas. Porque todo el dinero de Cedillo, el dinero de Salinas de Voltari, de los Escobar, del señor... Todo eso pasó por Cuba.